Bueno, estoy con las revoluciones arriba, estoy con las revoluciones arriba porque, bueno, todos saben lo que acaba de pasar. Honduras estuvo cerca y rozó hasta cierto punto la clasificación, dependiendo de si caía un gol de México en el otro partido que finalmente nunca cayó, en un partido que Honduras empieza perdiendo, pero tuvo reacción y al final no sirvió para nada, pero lo terminó ganando 2 a 1. Le ganamos a Haití. Honduras queda fuera de una nueva Copa Oro, esa suele ser la tendencia en las últimas Copas Oro, de Jorge Luis Pinto para acá, se quedó fuera de la mayoría de torneos de Copa Oro, así que empezamos a ver también una tendencia que viene a la baja en el nivel y en la calidad del fútbol hondureño y que antes no se reflejaba en la selección porque teníamos jugadores en el extranjero que solucionaban, pero que ya se empieza a reflejar. Que nuestra liga era malita ya lo sabíamos, pero antes la selección sacaba la cara. Ahora ni modo ni la selección. En beneficio de los jugadores yo quiero hoy reconocer el esfuerzo de los muchachos porque hoy Honduras le ganó bien a Haití, mereció ganar, llevó la propuesta a la mayoría del partido, hizo un poco mejor las cosas, pero terminó saliendo bien cara la derrota contra México. Te comiste cuatro contra México, ¿verdad? Y México no pudo golear a nadie más, México solo pudo golear a Honduras porque Haití le ganó 3 a 1, Haití por lo menos le hizo un golito y a Qatar hoy no le pudo ganar. El partido de México-Qatar lo vi, pero vi los últimos minutos porque ya era oficial que estábamos socando para que México le hiciera un gol a Qatar. De todas maneras, ni voy a culpar a México, ni voy a empezar a decir que México aquí, que México allá. Si vos no conseguiste tu propia clasificación, es problema tuyo. Simple y sencillo, si vos te comiste cuatro en el primer partido y quedaste fuera por diferencia de goles, es problema tuyo. Nada de andar culpando a los demás. Si vos estabas ahí con calculadoras socando en otro partido porque otro equipo hiciera gol, es problema tuyo y a ese problema vos te metiste. Nosotros nos metimos en este problema y no hay nadie a quien más culpar que a nosotros mismos. Lamentablemente. Ahora, hoy Honduras hizo bien las cosas o por lo menos mejor que Haití. Hoy fue un partido en el que hay que, como les digo, reconocer, al menos yo entiendo que hay mucho fastidio y hay muchas ganas de destrozar todo lo que tenga que ver con fútbol y con selección hondureña. Pero quiero ser justo en el análisis. Reitero, hoy Honduras mereció ganar ese partido. Sacando los primeros minutos en los que Haití se pone adelante en el marcador. Me sorprendió la actitud a la baja de Haití después del primer gol. Me sorprendió sobremanera cómo Honduras reaccionó y después fue volteando el juego a favor de sus intereses. Honduras reacciona muy bien después del gol de los haitianos. Y eventualmente se termina encontrando con el empate con un muy buen centro de Milo Núñez y un muy buen cabezazo de Jerry Bainston. Muy bueno lo de los dos. Pocas veces manda centro de esa calidad Milo Núñez. Pocas veces. Esta vez lo mandó. Porque el otro día contra Qatar agarró muy bien la banda en varias jugadas, pero no podía mandar bien el centro. Esta vez sí mandó bien el centro Milo Núñez. Y bueno, lo de Jerry sí es una virtud que él tiene. El cabezazo cabecea muy bien. Y después vendría el 2 a 1 de Honduras en la segunda parte que yo quiero ponderar la pedazo, la semejante bola que le pone Jorge Álvarez a José Mario Pinto para que José Mario, que fue uno de los mejores de la cancha, definiera como definió y pusiera el 2 a 1. Lo de Jorge Álvarez y lo de José Mario hoy es también de aplaudir. En momentos del partido, solo para destacar, Honduras jugaba 3-4-3. Con José Mario y Jorge Álvarez con libertades más adelantaditos y con Maylor y Elvir proyectándose bastante al ataque. No fue malo lo de Honduras hoy, reitero. Lo de Honduras hoy fue bastante decente, bastante bueno, pero no alcanzó porque siempre con nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero como la vara está muy abajo, hoy toca decir que lo de Honduras fue muy bueno. Pero como les digo, vos no podés abrir un torneo de estos comiéndote 4 goles porque es bien difícil que no te lo hagan pagar. Es bien difícil no terminar pagando la factura de los 4 goles. Después empezamos a socar porque México le hicieron un gol a Qatar, que no vino. La verdad, el partido ese, tengo que ver el resumen por lo menos, me parece súper sorprendente, súper sorprendente que esta Qatar malita, porque esta Qatar es malita, como la vi, le terminara ganando a México. Aunque México haya puesto un equipo alterno, México suplentes le tenían que ganar a Qatar. Es por lo menos sorprendente que Qatar le haya ganado a México. Pero bueno, ni modo. Es lo que es. Y Honduras, reitero, sigue cosechando lo que siembra. Honduras no le puede echar la culpa a nadie. Honduras está merecidamente fuera de la Copa Oro. Merecidamente fuera de la Copa Oro. Incluso hoy hay una falta penal que tuvieron que darle un penal a Haití, que el árbitro no quiso verla, no quiso ir al bar o no la vio. Yo qué sé. Pero yo estaba viendo ese partido y decía, pucha, Calleja vive. Porque era penal para Honduras en un estadio que he dicho sea de paso. Estaba lleno de hondureños. Hay que felicitar a los hondureños en charlo. Estoy realmente porque. No es fácil ir a ver esta selección que no genera nada en el momento que venimos viviendo. Y estar ahí con fidelidad, con lealtad y hacerles sentir a nuestros muchachos que eran locales a muchos kilómetros de casa. Porque Honduras fue local hoy. Y empujar y alentar a pesar de todo. Aplausos para la gente también. Para la catrachada en Estados Unidos. Mi respeto. Ustedes sí se merecen una gran selección. Así que bueno, ni modo. Es lo que es. Seguramente habrá nuevo técnico. Seguramente. Eso lo decidirán los que mandan, nuestros ilustres dirigentes. Pero yo creo que así será, ¿verdad? Y tampoco crean que esto se resuelve solo con sacar y poner un entrenador, ¿verdad? Pero sí creo que va a haber un nuevo director técnico en los próximos días. Abrazo. Se viene transmisión en vivo. Se me cuidan.